La Hablion La Hablion ¿Hay alguna que va hacer en personalidad? Por lo menos no sabe ninguna ¿Qué es lo que va? ¿No? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo te cuesta la habitación con una habitación? Ah, que puta mierda es esa, tío. Uy, de Montana, ya vienes disparando de la gina, que flipado eres, madre mía. Venga, hombre, te pego un flascazo y no te mueres, tú me estás cortando. Venga, hombre, tío, me cago en Dios, la madre mía. Que me peta, tío. No puede ser, ya están los sueltudos del turno. No puede ser, coño, que puta rabia, la manda a ser muerto. Pacho, eres feliz, hijo de puta. No puede ser, coño, ¿dónde se me va? Que rabia, tío, ¿por qué se me va para el otro lado? Qué asco de juego, te lo juro, qué puta rabia, teníamos para matar a 200.000 y nada. Evidentemente y nada, y nada. Ay, tío, me voy a matar, tío. Venga, a ver, hay tores, no voy a arreglarse la esquina, tío, no voy a arreglarse la esquina. Es que este juego es una mierda, tío, este juego es una mierda. Manejas tú el maletín y si te vas cuenta con la puta cara, como si alguien te lo manejara. Tío, me apareció en la... Hostia. Hostia, que venga el coche. Estoy de cruzando pa' qué, de cabrón. Claro. Pero ya me están empezando, ¿sabes, tío? ¡Ole, qué eres! ¿Y lo seguro? Pues eso es, ya es malo, esto es malo. ¡Eso es puto, pero dices, ¿qué mierda llevas que me matas todo el rato? ¿Y mi barra no te hacen malo o qué? ¿Qué mierda, es fuego, tío? Lo hacen de atrás. No sé por qué me llevo silenciado. ¡Hostia! ¡Venga, Sergio, perro, campero! Campero, ¿qué me dices? ¡Hostia, Dios, me hace tu... Ya me empiezo a un día, ya me empiezo a un día por segundo. Es que yo no me había dejado ir a una clase... ¡No, tío! ¡No, tío, tío! Joder, macho, Aitor, es un FIFA de mierda, colega. ¡Hostia, igual, a veces! ¡Joder! ¡Qué FIFA, Aitor! Tal y como está, le me dispara y me mata. ¡La boca, la boca, la mierda, te pierde! ¡Joder, Aitor! ¡Joder, Aitor! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Quién me... ¡Joder, mollas con la franca! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, con el FIFA de mierda, tío! ¡Joder, macho, me está tirando de todo! ¡Vamos! ¡Macho, mira con mis vicios! ¡Joder, macho! Hay gente que no se muere con... Mira, el avión no ha matado a nadie, ¿no? Me estás diciendo... ¡Ah, qué fácil! Pero no supo que no llevo silenciador, tío. Estoy flipando, ¿eh? ¡Va! ¡Hostia, güey, yo soy flipado en la puta! ¡Hostia, usted, qué vida! ¡Joder, de dónde ha salido esta bomba! ¡Estoy flipando! ¡Mira, tira la bomba por tirar y me va! ¡Y me da el pavo! ¡Ostia! ¡Mónete ya, cuando vaya! ¡Puedes que ver, que no se le puede matar! ¿Quién me está dando con la puta franca? ¡Joder, güeyes con la franca! ¡Me estás poniendo nerviosísimo, te lo juro! ¡Hostia! ¡Ah, qué asco! ¡Esté pesadito con la franca, coño! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Y se le vea el pavo! ¿Qué está tan escondido con la puta franca? ¿Dónde vas a predirte con los tirones? ¿Dónde vas a predirte con los tirones? ¡Venga, tú puta madre, güeyes! ¡HOLLO, el montano de mierda, tío! ¿Quién me está dando con la...? ¡No puede ser, tío! ¡Ya empiezo a renacer en la espalda de otro! ¡Míralo! ¡En la cara de otro! ¡Qué puta rabia, tío! ¡Ya me está pasando todo el rato igual! ¡Yo me estoy encargado! ¡No puedo! ¡Ya me han matado bien desde seguida! ¡Si es que me pasa siempre igual! ¡Siempre me pasa igual en este juego! ¡Joder, qué, tío! ¡Me está muy orejo, tío! ¡Que se para a ver si hay una luz, jodiendo! ¡He pensado que tú eres muelle con la franca, te lo juro! ¿Vas a estar campeando todo el rato con la franca o qué? ¡Me estoy gaspeando, mirad las repeticiones! ¡No muere, la Hitor no muere, la Hitor no muere! ¡Muy bien! ¡Que lleva puesto el papo para no morir! ¡Joder, no puedo, tío! ¡He empezado de puta madre, pero rápido me he empezado el día! ¡Joder, coño! ¡Es que siempre tengo una al lado, una va a renacer, coño! ¡Una al lado, una va a renacer tengo siempre, tío! ¡Hostia! ¡No se muere nunca, tío! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no te vas a morir? ¿Para qué te voy a disparar? ¡No mal! ¡Muerda! ¡Venga, hombre, va! ¡No me toques los cojones! ¡Qué puta madre! ¿Dónde vas a ir, tío? ¡Hostia, no lo he visto! ¡Hostia, el Montana otra vez! ¿Quién me está dando con la espalda, hijo de puta? ¡Y hola, Hitor! ¡Que siempre me va a dar la cabeza, el pavo! ¡Qué flipao! ¡Joder, muelle! ¡Qué pesadito eres con la franca, muelle! ¡Madre mía! ¡Tío, otra vez en la cabeza! ¡Dónde vas! ¡Qué flipao, el pavo, tío! ¡Hostia! ¡Qué poca, el pavo, el pavo! ¡Hostia! ¡Es una mierda la fecha de esta, tío! ¿Dónde vas? ¡De lejos no hace una mierda! ¡Hostia! ¡Qué puta rabia! ¡Qué puta rabia! ¡Se te está dando la boca, hombre! ¡Se te está dando en la puta boca! ¡Ah! ¡Tú, la pavo, no le pasa nada! ¡Para, por detrás! ¡Hola! ¡Qué favor! ¡He empezado con la franca, madre mía! ¡No le esperes! ¡Esto es el hombre! ¡Joder! ¡Joder, te vas a cañar! ¡Ah, qué rabia, tío! ¡A ver qué me lo ha robado! ¡Esto es el hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡No te mueres, tío! ¡No te mueres, mueres! ¡Si te da 20 veces, tío! ¡Es que eres más falso, colega! ¡Es falso eres! ¡Es falso eres! ¡Repetición de que te da 20 millones de veces! ¡No se la ha repetido! ¡Joder! ¡Y le he matado! ¡A mí, no! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me cago en tu puta madre, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Cutas llores de tío! ¡Sí, claro, Amerika! ¡Joder, ostia! ¡Ah, no se la ha morido en la clase de mierda! ¡Pusita! ¡Toma en Nantes a ver! ¡Mais! ¡Oh! La próxima vez, déjame ver una clase. ¡Va, gracias! ¡Suscríbete! ¡Mas chicas, ves! ¡Joder! ¡Hala con el estilo de droga, disco de mierda! No te mueras, tío, si te estoy dando la puta chepa al rato No, no, nadie se muere aquí, nadie se muere, nadie se muere, típico de este juego Se flipa, hay que decir montana, tío, sale disparando ya, es que sale sabiendo donde estamos ¿Ves como nadie se muere, tío? Mira, pero ¿cómo te das tanto humor? Y usted dijo, mío, qué rabia, qué puta daño el buey de mierda, tío Es que solo juegas tú con la franca de mierda, tío, solo juegas tú con la puta franca de mierda, me ha tocado los cojones Nada más esta franca de mierda que tú, nada más Pacho, ahora me la creo, no me ha dado tiempo de mirar una franja, tío Solo tiene franca, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Es que me ataco con la puta caja de mierda, tío, es que no me lo puedo creer que me pasen estas cosas a mí, tío No me lo puedo creer, te lo juro, hay una caja en medio del mapa y me ataco con ella Uuuuh, hostia, tío, no te haces tu veras Qué bendito ya hoy Qué puta rabia la aprovecha, tío, se están disparando a uno, que no se va a morir ni a tiro y aparece otro por el costado Hostia, hoy estaba, se lo sabe Hostia, qué gracia por no tomar las cargas, tío Mira, tío, me lo sacan al lado Ahí te vas a morir o no te da la gana de morir? Pregunto, ¿eh? Joder, es una bala más mata, tío, es una puta bala más mata Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 ¿Qué me está dando? Pero yo no dije que me está escondido al fondo del mapa ¿Qué asco de rata, tío? Siempre está escondido al fondo del mapa Este rata, nunca se le ve la cabeza Míralo, otra vez ahí No puede ser No puede ser No te mueves, no te desplazas La verdad, no te desplazas Escondido, escondido otra vez en la misma zona En la misma zona otra vez Otra vez en la misma zona Otra vez en la misma zona ¡Hasta 30 segundos! ¡Hasta 30 segundos! ¡Hostia, hombre! ¡Hostia, hombre! Recargando, recargando me pilla ¡Qué desgraciado que soy en la vida, de verdad! ¡Joder, os perdiste, colega! ¡Es que me matas en este cago! ¡Madre mía! ¡Así no me ponen moviendo! ¡Papá, no te salgas de esta zona, hijo de puta! ¡Hasta el tema que me interesa! ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, lo es que aparecemos ahí Esto no puede ser, tío No puede ser Aparecemos en la boca uno del otro ¡Eres más falso, Chris y Montana! ¡Me cago en tu puta madre la golpa, hombre! ¡Qué falso eres, tío! ¡Tía, mamá! A ver, tío, en la boca los unos de los otros ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, apuntó a esto, tío, tío! ¡Hostia, apuntó a esto, 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 tío! ¡No, tío, te salva la vida, Aito! ¡Mira, me cae una bomba de la nada! ¡Me cago en tu puta madre, Juanmaya! ¡Cómo te sabes ya los respaws, cabrón! Mira, bro, ya tengo atrás Juanmaya, ya lo tengo atrás ¡Te vas a morir, Aito! ¡Ya tengo atrás, ya tengo atrás a otro! ¡Pero no, tío, tío, tío! ¡Pero no, tío, tío! ¡Joder, te hice montar! ¡Ale, Dios, este pavo, Ned! ¡Te saca el cuchillo a toda velocidad! ¡Míralo, no puedo, tío! ¡Si no más nace, ya estoy muerto! ¡Ale, Dios! ¡Si no más nace, ya estoy muerto! ¡Esa es la gran realidad! ¡Ale, otra vez me va a caer a mí, ¿no? ¡Hostia, me visto! ¡Hst! ¡Me salió el cuchillo de mierda! ¡Hst! ¡Qué carajo, tío! Es que, míralo, es que aparezco muerto ya Es que aparezco ahí ¿Dónde estás? Igual Mira, no te mueres, le tiras la cegadora y no le pasa nada, ¿vale? No le afectas la cegadora ¿Dónde vas, hombre? Estos son de mierda ¿Qué falso eres, tío? ¿Qué falso eres, colega? Madre mía No es falso este juego ni nada, madre mía ¿Qué asco? Nada, ya está el muelle con la puta franca El puta muelle con la puta franca de mierda ¿Qué rabia me da el puto hijo de puta este, tío? Nada, me quema, ¿verdad? ¡Qué rabia! ¡Hostia! ¡Qué puta rabia, tío! Me está quemando la vida ¡Vale! ¡Joder, que si me gustaron, se me voy a matar por la puta cara! ¡Claro, montano, todo rato me pilla por detrás! ¡Claro, buen día! Que no sé por qué me da por sentir una granada, ¿verdad? ¡Claro, buen día! 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 ¡Qué pará! ¡Hay un cuadrado ahí con el rata! ¿Quién me dispara? Pero estoy flipando Es que no me puedo escapar nunca de la muerte Nunca me puedo escapar de la muerte, la verdad ¡No me puedo escapar de la muerte! ¡No me puedo escapar de la muerte! ¡No me voy a matar! ¿Y cuchillos de roma o qué? ¡Ey, vacío, tengo detrás! ¡Ore, me salen las bombas de la nada! Estoy flipando La gente las tira por tirada y me cana a mí siempre Nada, nada, nada Por nada Siempre la misma historia ¡Ore, me salen las bombas! ¡Buah, tío! ¡A ver, fiesta, mía, que puta, mía! ¡Qué puta, mía, madre de la madre! ¡No te voy a matar, hijo de puta! ¡Basura, vaya basura! ¡Claro, ¿qué haces ahí, Jordi, hijo de puta? ¡Postabia que ibas a venir! ¡Ey, yo le digo a Warro! ¡Deja ahí la de la bomba de muerto, ¿vale? ¡La clase de la bomba de muerto! ¡Para dejar siempre a la bomba cuando le matan! ¡No eres Warro ni nada, madre mía! ¡Mata por ti mismo, no por las bombas que dejas después de morir! ¡El Pavo solo mata así, ¿vale? ¡Deja la bomba y muerto! ¡Ya está! ¡Él no mata a nadie, la verdad! ¡Él no mata a nadie! ¡Pero qué mentiroso eres! ¡No es la que no quiere estar metido así! ¡Ya, mentiroso de mierda! ¡Es de la primera vez! ¡Más de la idea! ¡Todo el rato matas igual, ¿qué te piensas? ¡Que matas de otra manera! ¡No matas de otra manera, hijo de puta! No matas de otra manera que dejando la bomba desmuerto Míralo, otra bomba desmuerto, otra vez Otra vez Hostia, tío, perdite, tío Me da a freger Joder, no puedo, tío La gente que no se muere Por más que le dan, me tocan los cojones No mueren, tío, estoy salando en la nuca y no mueren ¿Puedo ir a la colma de mierda? Pues nada Me queda allí, coño Joder, hay tosido Me he comido todo ya Hostia, tío, otro me aparece Joder, coño, qué puta rabia, tío Estoy rodeadísimo, tío Hostia 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 Hostia, otra vez Joder, perdite, es imposible matarte dos veces seguidas Te mando a una y a la otra ya, me has matado tú Joder No, 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 no Occhia la bombita. Occhia la bombita si muere, buena. Muere si muere, dieta. Mandito su vaca. Occhia, no hay cazón, no hay cazón. ¿Quién me está dando con la ceba, tío? Oh, puto di ogro, tío. No, 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 no. Occhia la bombita. Siempre me caen a mi todos. ¿Cómo apareces ahí, tío? Ostia, puta, tío. Joder, mira los machos que se te saltan al cuello, tío, esta gente. Joder, macho. Occhia la bombita ya. Ostia, y los fallos. No puede ser. Occhia la bombita. Este tiene tanta suerte, hijo de puta. Siempre te pilla por la espalda, maricón. Ya, que me lo quieras, eh. Que pensé que te ibas, cabrón, cabrón. No puede ser. Mira, por delante, por detrás. Por delante, por detrás. No puedo hacer nada, te lo juro. Cuando te acosa la gente, me pesona. ¿Te quieres el servicio, tío? Me quedo sordo, eh. Me quedo sordo. No, no puedes ser. No puedes ser. No, no puedes ser. No tienes nada. No, no tienes nada. No tienes nada. No puedes ser. Occhias, no. No hay nada para cazar. Montana, que como el nojo Es que me cago en el estrés y Montana tío Hijo de puta pavo No tengo balas, no tengo balas Ya la voy a gastar con el último perro Me mata el avión de mierda, el flipado de Jordi que se saca un avión no sabe ni como, campeando seguro Ostia De otra manera no tiene para sacárselo No puede ser, no ¿Te diste que? No me empiezas a morir que te estoy dando eh Eso de la gran puta Muah Quien me mata Que haces con el martirio Sergio, guarro Quien me mata por favor siempre por la puta chepa de mierda Otra vez por la espalda, tío. Otra vez el cariño montana por la espalda. Otra vez por la espalda este pavo. El día que me mate de cara, vamos. Otro encima, otro que deja la bomba de muerto al morir. Otro, otro que deja la bomba de muerto. No, de cómo corres ahí todo, hijo mío. Te estaba persiguiendo y no te cogía. El Cris y Montana, otro que va dejando la bomba de muerto. Por eso suma tantas pajas, tío, pavo. Por eso suma tantas pajas. Por eso suma tantas pajas, explico. Los dos típicos, los dos típicos. El Jordi y el Cris y Montana, los dos típicos. Que dejan la bomba al morir, porque si no, no matan a nadie. Tienen que matar así, con la bomba de muerto. A los guarro asquerosos. Mata por tus propias manos, hijo de puta. Mata por tus propias manos, hijo de puta. Mata por tus propias manos, hijo de puta.